Dice para Walter Negro, el 22, buenas noches Walter, la palabra almóndiga fue aceptada por la Real Academia Española para nombrar a las bolitas de carne. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero o correcto? Mira. Vamos, 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 vamos. Era albóndiga. Mira. Albóndiga con B larga. ¿Ya aceptaron bayonesa? Y aceptaron almóndiga. ¿Aceptaron bayonesa? Me jodé. Y vamos aceptando cosas. Dos. La lengua más hablada en la península balcánica es el griego. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, caballero. Ayer arrancamos por usted también, verdadero o falso. Sí, señor. La tiene comprado el sector verdadero o falso. Tres. AFAR es la sigla de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Fue creada en el 2013. Su fundadora y presidente es Everina Cabrera. Deportes, hermano. Cuatro. Scotland Yard es el nombre del servicio de inteligencia británico. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Correcto. Es la policía de Londres. Apa. Cinco. Pues el cabo que ni quería. ¿Cómo me di cuenta? ¿Cómo me di cuenta sin que nada dijera mexicano de interpretarlo? Muy bien. Muy bien. Qué fino estoy para el mexicano. Era una frase del chapulín colorado. Pues al cabo que ni quería. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso, cabrón. El chavo. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Ese es el chapulín colorado. Pero esto era el chavo de noche. Cuando Kiko no le quería compartir su torta de jamón. Pues sí, seis. La mujer maravilla era una princesa amazona. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Claro. Siete. El pepino es originario de China. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso es correcto. Bravo. Porque si bien su mayor productor es China, el pepino es sobre el mundo de India, donde se cultiva desde hace 3.000 años. Al pepino lo recomiendo a la mañana, bebé. Otra vez. Pero con el limón y qué más. Te tiro un licuado vegetariano espectacular a la mañana. Vos ponele huevo. ¿También huevo? No, no, no. Que le pongas huevo a ponerlo. Pepino. Sí. Apio. Perejil y espinaca. Cuatro verdes. Manzana y ananá, que le dan dulzor. Y un poquito de jengibre y limón. Me jode. Ah, la mierda. Con eso, con eso, estás salvado para todas las enfermedades del día. Oh. Bueno, probalo, 7 años y me contás. Ocho. Sinterklaas es el Papá Noel en los Países Bajos. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Correcto. Sí. Nueve. Ah, no. Atrévase a soñar era un programa de televisión conducido por Héctor Larrea. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Ay, ay, ay. Era del gran berú o carámbula. Alcoyana, alcoyana. Sí, señor. Alcoyana, alcoyana. Tito Larrea hacía, por ejemplo, Tatejou. Claro. No. Tatejou lo hacía Simons. Simons. Y Tito hacía... Cifra triunfar. Correcto. Sí, exacto. Con la coreana. Con la china. La señorita Lee. Coreana. La señorita Lee. No me diga china cuando le estoy diciendo que es coreana. Por favor. No se contradice el conductor. Menos al aire y en vivo. Porque le llegás a decir a la señorita Lee, chile, te va a matar. Ella es de la comunidad coreana. Es la gran conductora de la comunidad coreana junto a Chang, al actor. Ah, claro. ¿Cómo? No puedo estar en todo. Diez. Las nutrias... Escuchame, Chi. Las nutrias duermen flotando y agarradas de las manos. Como vos y la colo. ¿Verdadero o falso? ¡Uy! Falso. Es verdadero. Sí. Porque la nutria es muy cariñosa. Y lo hace para evitar que alguno de los dos sea separado por la corriente. ¿Qué? Los animales son hermosos. La inteligencia agarrada de las manos evita que claro, porque una acorrentada la separa. Claro. Está bien. Muy bien. La nutria. Yo me imaginé que dormía flotando. Como bebe y su señora esposa. Exacto. Por las dudas que le agarre la corriente del aire acondicionado o el chiflete de la ventana, se abrazan así hace 30 años y no hay corriente que lo separe. Ni la calle corriente. Sí, señor. ¡Once! El cantante Rod Stewart, más conocido aquí como Rod Stewart, era sepulturero antes de dedicarse a la música. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, señor. Correcto. Sí. El fanático del Celtic. No sé si ustedes sabían, pero después de la Mona Jimena uno de los más grandes ha sido los Rod Stewart. Era. Fabiano. Casi lo mismo. De lo que es solista, amo a Rod Stewart. Tengo todos sus discos, todos los libros, la biografía, todo, todo. Preguntame algo de Rod Stewart. Todo, sí. Lo fui a ver a Vélez, a la cancha de Costa Zaguero, a todo. ¡Egénico jugo! Vuelve ahora en febrero. ¿A dónde va? No me acuerdo. No me digas que es en La Plata, por el amor de Dios. No, no, no. Es lindo La Plata, pero es lejos también. Dicen Jeva por acá, ¿eh? Voy. Vamos, bonito. Vamos. Compro. Compro. Si venden una silla al lado de él, la compro. Vamos. Bien. 12. Era fanático el Vago. Siempre así, ustedes preguntan, ¿vos se está en troco? Te están pidiendo una propina. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. No, es falso. Ay, ay, ay. Vos se está en troco. Para trocar, para cambiar. Significa que te están pidiendo cambio. Vos se está en troco. Señoras y señores, hemos juntado, ¿cuánto? 7.000 pesos. Bien.